Están disfrutando del ciclo de reposiciones Los Mejores de 2022 en la librería mediática. Entre mis ojos no envidio el vuelo del nido al durpear, soy como un viento la miel, siento el Caribe con un gran querer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve, volcán, y al andar dejo mis telas, el morgue ya doy una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela, con la piel costada como una flor de Venezuela. De los montes quiero la inmensidad, y del río la aguarela, y de tiros vivos que sembrarán nuevas estrellas. Con tus paisajes mis sueños viven, por esos mudos de Dios, y tus recuerdos al acaldecer, me agarramos por todo el camino. Con tus paisajes mis sueños viven, por esos mudos de Dios, y tus padres, 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 y tus padres. Con tus padres, y tus padres, y tus padres, y tus padres. Venezuela. Y su cultura nos ha marcado a todos en distintos puntos de nuestra vida. La cultura de Rusia es señera en el mundo. Pero ¿de dónde les viene a ustedes ese amor por Venezuela? Porque ustedes viajan por todos los países y sí expresan amor, pero por Venezuela es algo especial. Sí, nosotros queríamos un poco contar sobre nuestras relaciones con Venezuela, pero realmente el amor hacia América Latina en general nos dio nuestra profesora, la directora del grupo, Tatiana Vladimirska, que fundó, como ya decimos, fundó casi hace 50 años el grupo y siempre, siempre nosotros tuvimos este amor hacia América Latina y Venezuela, por supuesto, en nuestros corazones. Pero las relaciones con Venezuela como tal, nuestro amor, la amistad, fueron profundizados con el encuentro del gran comandante Hugo Chávez. Él viajó a Rusia y conoció nuestro grupo, le sorprendió que unos músicos rusos tocan el instrumento nacional venezolano, como el cuatro. Y desde ese momento empezó nuestra amistad y él personalmente invitó al grupo a hacer una gira aquí en Venezuela en 2008 y eso fue impresionante. Y desde aquel momento ya nosotros estamos enamorados de su país, sí, es gran amor. Y claro, en Moscú nosotros formamos parte del movimiento de solidaridad, de amistad con Venezuela, como círculos mirandinos. También nosotros decimos eso con gran amor, con gran orgullo, que en Moscú tenemos la calle que lleva el nombre de Hugo Chávez, también tenemos su busto. Sí, claro, Hugo Chávez, él profundizó las relaciones entre Rusia y Venezuela, políticamente, económicamente, culturalmente. Claro, esperamos que con nuestra ayuda, por supuesto, también. Y nos alegra muchísimo que ahora estamos aquí de nuevo y vemos, cada día sentimos ese amor de su pueblo, de su gente hacia Rusia. Es impresionante. Muchísimas gracias, queridos venezolanos. Gracias, gracias, además, al pueblo ruso por enseñarnos que la soberanía de los países se hace respetar. Se hace respetar y no acepta manipulaciones. Rusia es un país digno y soberano y se va a hacer respetar siempre. Gracias también por la solidaridad que han expresado hacia Venezuela. Y gracias a la Cancillería que hace posible que este viaje se realice y que hagan tantas actividades en los juegos militares, en la Cancillería, en PDVSA, la estancia, aquí en la librería mediática. Todas esas actividades son posibles gracias al apoyo de la Cancillería. Y ustedes también tienen una actividad que es el Instituto Simón Bolívar, un evento, un sitio, un momento. ¿Para qué es el Instituto Simón Bolívar? Hay otro instituto que es el Instituto de Estudios Simón Bolívar, que es para publicar libros, para profundizar en el conocimiento de Simón Bolívar. Pero este es más una instancia para la defensa de la verdad de Venezuela ante el mundo, tengo entendido. Correcto. El Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos tiene precisamente esos dos pilares fundamentales como propósito. Construir las relaciones de paz, construir, defender la paz, una paz con justicia a nivel mundial y construir las relaciones de solidaridad. De alguna manera, unir esos puentes. Hay tantas expresiones de solidaridad con Venezuela en el mundo. La compañera acaba de expresar, por ejemplo, los círculos mirandinos en Rusia. Hay tantas otras expresiones de círculos bolivarianos, comités de solidaridad que han ido naciendo a lo largo de estos años de revolución. Y la idea es que podamos ser como un puente para que todo el mundo de alguna manera se vincule. Y como nuestra responsabilidad internacionalista también de demostrar del pueblo venezolano hacia los otros pueblos del mundo también nuestra solidaridad. Porque la solidaridad hay que entenderla que es un camino de dos vías. El libertador, todo el proceso que dio como fin nuestra independencia, parte de un gran hecho de solidaridad. El libertador salió de aquí a Jamaica en exilio y luego llega a Haití, donde recibe el apoyo de Petión para terminar haciendo esta gran gesta emancipadora en la región. Si no es por esa ayuda solidaria, ni siquiera existiéramos nosotros ahorita como república. Entonces yo creo que es por eso que nosotros evocamos el nombre de nuestro libertador para hacer este trabajo de luchar por la paz, defendernos los principios de la autodeterminación de los pueblos, de la soberanía de los estados y por supuesto luchar por las grandes causas de la humanidad. Hay cosas muy importantes que tenemos que defender, sobre todo como está haciendo Rusia en este momento, defendiendo contra esas posiciones extremas, contra el fascismo, el nazismo, todas esas cosas que de alguna manera siguen persiguiendo los pueblos. Pues esas son causas que nosotros debemos que levantar para siempre buscar, alcanzar un mejor momento, una nueva época, como dice nuestro presidente, para la humanidad. Es muy importante que exista un instituto como el Instituto Simón Bolívar en este momento, es necesario para Venezuela. Y la cultura es el espacio favorable para la paz y la celebración. La Bienal Orlando Araujo ha sido reseñada por nuestro programa, pero queríamos que tú, Ana María, que la has vivido tantos años, nos digas qué tal estuvo la más reciente, que coincidió con el programa de la semana pasada. Sí, bueno, acaba de terminar. Es un espacio muy hermoso porque reconoce a uno de nuestros principales escritores y además referente ético. Fue un escritor prolífico que hizo un excelente ensayista, narrador, poeta, pero además principalmente un referente ético. Y nosotros creemos que esos referentes deben estar permanentemente presentes en nuestro pueblo. Por eso la Bienal se llama Orlando Araujo. Sí, acaba de terminar y como siempre es un espacio precioso para eso, para el encuentro, para el reconocimiento de lo que somos como venezolanos más profundamente, que ese conocernos como venezolanos profundamente es lo que hace que nosotros queramos ser soberanos y nos defendamos de la manera en que lo estamos haciendo. Así es. Saben que hoy es un día especial, lo pusimos en las redes sociales, porque a las 10 de la mañana hoy se estrena un programa que se llama Las Viajeras y vamos a tener viajeras, así como viajamos nosotros por el mundo con los libros, pues viajarán por distintas partes de Venezuela, esas viajeras que van a conocer a las 10 de la mañana. Nosotros ya estamos muy pendientes de ese nuevo programa que junto a otros se agrega a la programación de venezolana de televisión. ¿A qué crees tú que se debe esa aceptación masiva en todo el mundo? Porque no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, de la editorial Chirimbote y de todos los libros de las antiprincesas que tanto en formato como en contenido tienen una imagen particular. ¿A qué crees que se debe? En realidad creo que era algo que se estaba necesitando. Nos parece desde Chirimbote que por ahí fuimos un poco pioneros, pioneras en hablar de recuperar la historia de las mujeres desde otros lugares. Justo empezó un poquito antes de la ola feminista nuestros libros y entonces por eso también son tomados como vanguardia tal vez, pero era muy necesario volver a contar la historia que nos contaron, pero desde otro punto de vista. Creo que lo que aportan las antiprincesas es eso. Y también que las niñas puedan referenciarse con mujeres reales, mujeres latinoamericanas. Bueno, ahora por primera vez hicimos una europea que es Rosa Luxemburgo, pero qué europea. La más latinoamericana, creemos. Pero sí tener estas referencias muy distintas de los cuentos de hadas donde las princesas esperaban al príncipe, se vestían de ciertas maneras y tenían también una vida muy distinta a nuestras niñas en Latinoamérica. Así que creo que es eso y que siguen viniendo un montón de personas que van revisando esta historia para las generaciones futuras. Sí, cuando ustedes vean Chirimbote, Antiprincesa, es importante que no se pierdan esos libros. Son libros que se les puede entregar a los niños sin revisarlos uno primero, con toda confianza, que no pasa con otros libros. Y queremos recordarles que también Gustavo Pereira está presente en la librería mediática hoy, con este libro que no pudo venir a presentar por X razón, porque había una razón importante que le impidió venir, pero aquí está presente con nosotros Gustavo Pereira con el libro de los Antiproverbios, editado por Fundarte y que Carlos Duque nos acaba de entregar. Vieron al principio del segmento el libro de Estefania Mosca que ganó el premio, el libro de Esmeralda Torres que ganó el premio Estefania Mosca. Estamos en la sala Estefania Mosca. Hay dos salas, César Rengifo y Estefania Mosca, y esta es la sala principal de la feria. Armando José Sequera nos deleita nuevamente con crónicas de belleza, ternura y uno que otro milagro. Es una de las novedades que presenta la feria. Y Estefania Mosca, la memoria y el olvido. Seguimos recordando a Estefania Mosca y haciendo posible este recuerdo con libros que la retratan. Y otro libro que fue ganador del premio Estefania Mosca, mención crónica, crónicas de la demencia cotidiana. Y este es muy especial y con este quiero que finalicemos esta parte del programa, Armando. Porque Rubiano Editores para nosotros tiene un significado maravilloso. Elisabel Rubiano es una persona fuera de serie. La tenemos para un programa grabado que vamos a hacer desde este espacio. Y tú, imagínate, con todo el prestigio que tú tienes, le das un espaldarazo a esta editorial que publiquen este, que es uno de tus libros preferidos, Los Perezosos Armadillos, y es una novedad que se presenta en la feria. O sea, ¿qué opinión tienes tú de Elisabel Rubiano, de Rubiano Editores? Y por qué me decías tú que este es uno de los libros que más te gustan. Bueno, Elisabel Rubiano es una heroína de verdad, de carne y hueso. De repente se le ocurrió sacar una editorial y aunque para todo el mundo una editorial es algo cuesta arriba, parece mentira, pero para Elisabel ha sido casi que como un juego, una cosa extraordinaria en la que yo le entregué ese texto, tres días después estaba ilustrado y en vías de la imprenta. Seis días después de haberselo entregado se estaba imprimiendo y ocho días después estaba el libro ya llegando a sus manos. Entonces eso no lo había logrado con ninguna editorial, por muy grande que fuera. Y eso que me han publicado grandes editoriales y sin embargo nadie había hecho ese trabajo como Elisabel. Elisabel es un ser humano que, bueno, va a llenar tu programa cuando la entrevistes, de verdad que sí. Es maravillosa, ella siempre ha sido nuestra anfitriona en la Feria del Libro de la Universidad de Carabobo que creo que retoma sus actividades también este año. Poco a poco el sector libro se va a ir despertando y poco a poco, así como lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro, el sector libro va a renacer. Necesitamos eso en Venezuela porque ya todos los sectores se han ido activando y falta el sector libro. Pero esta feria es prueba de que el sector libro está reactivándose. Ya venimos con más de la librería mediática. En la próxima parte del programa seguiremos disfrutando del grupo Grenada y de nuestros invitados hoy en vivo desde la Feria del Libro de Caracas, Plaza de los Museos, Parque de los Caobos, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ya venimos con más del ciclo de reposiciones, los mejores de 2022 de la librería mediática. ¡Gracias! ¡Gracias!